Y llegó el momento del cortometraje, pero antes de ir al corto les cuento que estamos apareciendo en una plataforma, en una aplicación en realidad, no una plataforma, una aplicación. ¿Qué hay que hacer? La gente que tenga Android puede bajar la aplicación Town, obviamente a su teléfono, ¿cierto? Y ahí estamos todos los días a las 20 horas, de lunes a domingo, aparecemos con el capítulo semanal. Si no lo ha visto, lo puede ver donde ande, y próximamente va a estar también disponible para iPhone. Yo creo que queda poquito porque ya nos avisaron ayer que ya venía la aplicación para iPhone. Así que ahora, por el momento, Android, la aplicación Town, y ahí tiene nuestros capítulos, ¿cierto? Y muchas novedades y sorpresas más para que ustedes recomienden, vean, y también estén interactuando con nosotros. Así que, ahora sí, vamos al corto, Rodolfo. Vamos a verlo, a ver con qué nos sorprendemos. Es, creo, bueno, desde mi perspectiva, interesante, no es un corto así tan dinámico, pero es un corto más profundo, y no le quiero contar más, sino que veamos, se llama El Jabón, y ya estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 con el jabón, el corte de machaje de esta semana en nuestro programa, ¿qué te pareció, Rosso? A ver, la temática es interesante Víctor, a mí, tú sabes que yo vengo de del área de la creatividad soy arquitecto y claro las infinitas posibilidades para desarrollar o crear algo siempre tienen que ver con las sensaciones y la sensibilidad que pueda tener en este caso el escultor así que desde ese punto de vista a mí me gusta el corto si hablamos cinematográficamente en realidad es bien planito es bien plano en ese sentido pero quisiera quedarme con el tema que toca, es decir uno lo podría abordar desde el ámbito de que el resultado de lo que uno hace puede ser muy diverso que uno no puede juzgar una obra sin ser terminada y hay varios análisis que uno podría hacer Víctor, así que me parece un corto que llama a la reflexión que llama a poder debatir lo que uno percibe de corto lo que uno recuerda o siente cuando lo ve así que por ese lado me gustó mira por eso dije yo que no era un corto dinámico primero hay que ver la historia la historia estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que es a lo mejor la parte de la parte cinematográfica ¿cierto? imagen y grabación no es un corto atractivo a lo mejor lo van a encontrar hasta fome por el tratamiento de la imagen ¿cierto? pero sí es muy interesante lo que se va mostrando en cada en cada imagen y lo que se va diciendo de cada imagen o sea siempre que tenemos algo puede ser transformado y no solamente el jabón puede ser transformado transformar la vida transformar los hechos transformar lo que estamos haciendo y no solamente con una escultura porque aquí se pone el ejemplo del jabón que es una escultura yo lo he comentado alguna vez bueno ustedes se lo he comentado muchas veces una profesora del magister nos decía siempre lo más complejo de hacer de escribir un libro o hacer un ensayo es la primera palabra o la primera letra la primera palabra o la primera letra y eso nunca se me olvidó porque siempre y cualquier persona que esté escribiendo no hay aquí con qué palabra partir salvo que aunque no esté en el computador le da muchas vueltas antes o sea ¿con qué partimos? y decía partan y después si no les gusta borran y cambian eso y eso pasa con el jabón o sea tú puedes comenzar como aparece ahí con una obra y en el camino ir cambiando variando hasta hacer la obra que tú querías y eso implica que tu vida puede ir por un lado y siempre va a tener la posibilidad de cambiar y eso va en cada uno de nosotros aunque de repente si es cierto y no queremos cambiar nos da miedo el cambio o no nos atrevemos al cambio sí mira pensando en en los diferentes resultados Víctor me parece que hubo un ejercicio una vez cinematográfico de que varios directores tomaron la misma historia y la un corto de cuatro o cinco minutos y lo grabaron desde su sensación o percepción del guión y y los resultados son absolutamente diferentes y y esto pasa con el jabón y esto pasa con la vida también con aquellos que son docentes por ejemplo y toman diferentes alumnos para enseñanza y los resultados de cada uno son ramificaciones inesperadas muchas veces de de la misma enseñanza mira esto y llegamos al ámbito del cine que es nuestra nuestra área en realidad es cuando la gente ve una película y si vemos si ponemos a diez personas en un foco su grupo y una la puede encontrar extraordinaria dos la pueden encontrar sí buena sí como buena pero podría haber sido mejor unos tres y ahí no más y cuatro de regular para abajo y el resto malísima ¿por qué? porque cada uno tiene una percepción distinta pero a partir a partir de este ejemplo que le doy yo tomamos el jabón y esas diez personas van a ser una figura tal vez distinta si no se están viendo y eso pasa en una película cuando uno la critica o sea para algunos puede ser muy buena o para otros muy mala pero sí siempre es perfectible sí así que por ese lado Víctor el debate que puede generar el corto me gustó bastante ahí estábamos entonces con el corto mensaje de esta semana que se llama el jabón a lo mejor vaya a tomar el suyo y trate e intente de crear algo hacemos un altibor y volvemos un altibor 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 un altibor